La Diga ya no intento nada, de flipar en la hostia, otra época, otra nada, brava, ya estaba, tu tapón de a la cola, estudialas, las clavas, las rimas, cabras, vertical, sube vertical, entre los riscos ni las raspas, chungo como el rosco de pasapalabra, acumula botetrapa, camaleonota, flow a mi meta, trata de encontrar la letra, MC te falta maleta, tecido esto en que hay muleta, muerte rápida y las dos orejas, ovación de entendía, hombros, ancha la espalda, grande la puerta, arriba de pueblo para el pueblo, un nuevo día, moviéndome por el hueco, desodorante pa'l sopaco, tornezo y pocho reno viedo, hay real babos y pollos disfrazados de gallos, estudia mi escuela, pero ir callar, me enseñaron, sobrado ya deshora, fijo no lo encuentras, suben y bajan las mercas y las marcas, vendo líneas por kilos, no por gramos, me entacalo y sigo, fumo a mi mono estúpido, seguro impuesto, hoy encapsulado, demasiado atractivo, es la excusa, mentiras, abrimos algo, buscas dinero más, impuestos imposibles y más ventas, seguimos de folicia, tú solo echas cuentas, yendo le pasa, bitch y te revienta, no es chulo que castiga, es la verbena, pasamos a la escena, de la traición, que se acabó la fe, beso para el jefe y toda la plata, siempre lo ves tarde y cuelgarte una sopa, escrito, historia, te lo dije el brota, tan solita tú que no me sabe, eres muy listillo pero no te sale, minuto y medio sigo con la clave, estilo este mira, este costa norte, el que va al buque patraco en el muelle, crujiente cuello cervicales des, aperitivo entrantes, simbrado fuerte, recomendación fuera de carta, señor, exquisitez, rap de temporada solo pa' goodmets, barras rápidas de fin de no, no me siente la intención, preparando al punto duro de con el toque amargo que le gusta, es palanca que sabe y ya lo sé, confía en el vetre, es más del chef, el mejor cliente, solo el mejor pez, prepáramesa como debe ser, ración generosa, que sea novel, pa' minimal que no te eres o después, permítame, lo más siento, ahora vamos a comer, 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 vamos a comer. Lo tengo yo en laoteola. Lo tengo yo en la Черna. Lo tengo yo en la manqueola. Todo lo riesgos de las spas. Lo tengo yo en la conna. No, 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 no.